Yo estoy transmitiendo, yo estoy transmitiendo, yo estoy transmitiendo, me voy a cegar A ver, vamos a ver, vamos a esperar a que lleguen, vamos a esperar a que lleguen, vamos a ver Ya tenemos dos espectadores, hola amigos, ¿cómo están? Hola, aquí estamos, aquí estamos, vamos a jugar, vamos a jugar Minecraft Vamos a avisar en Changuichio también que pues estamos en vivo Porque si no, va a estar más difícil que lleguen todos los demás amigos Así que vamos a darle, aguántenme tantito Oh, caray, caray, tenemos cinco personas viendo, maldito sea Hola amigos, ¿cómo están? Comenten, comenten, los vamos a saludar en un segundo Aguántenme un poquito Aguántenme Emiliano, Emiliano, te mando un saludo Vamos a hacer una publicación ahora mismo en el canal principal de Changuichio Diciendo que pues estamos en vivo Así que espero que les gusta esto David Flores, saludos Johan, ven a saludar en lo que hago en la publicación Hola David Flores, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué haces? También está Hugo, también está Franco Franco, otra vez David Flores, hola Y Hugo, otra vez, hola Así es Está Anseño, hola, ¿cómo estás? Están llegando, están llegando, vamos a ver Isai Flores, hola, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Ya tenemos ocho espectadores Llegó Lando Mesequiel, ¿qué onda? ¿Cómo estás Lando Mesequiel? Mucho gusto en verte, en saludarte por aquí Oigan, creo que no se ve la miniatura No sé, a ver, ¿pueden comentarme si se ve la miniatura que hice para el video? Si no, lo hicimos en vano Sí, porque no, no, me esforcé por hacer una miniatura bien bonita Vamos a ver, no, no me aparece la miniatura Caramba, hermanos No, no me aparece la miniatura por ningún lado Bueno, ya, tendremos que jugar sin miniatura Sin miniatura Bueno, ya lo estoy compartiendo en Changovision Para que vengan chicos de Changovision A ver, vamos a ver Amigos, estamos en vivo Yo soy el que normalmente les escriba, amigos Así que cuando vean publicaciones en Changovision Soy yo el que estoy ahí A ver, amigos, estamos en vivo en Changoplay Corran a verlo Muy bien Es una story ¿Una story? Sí Aguántame Y es que tú no tienes el emoji del rayito en usado recientemente Amigos, ¿cuál es su emoji favorito? Comenten ahí Es más, no lo comenten Solo pongan su emoji favorito Escriban su emoji favorito Y vamos a ver ¿Cuál es el emoji ganador? El mío, el mío la verdad es el rayito ¿El tuyo? El mío, es el emoji que tiene el sombrero de vaqueo ¿Por qué? Porque es de Monterrey Es de Monterrey ¿Es por eso? ¿Es porque es de Monterrey? No ¿Qué haces? Ah, preguntan que dónde está Ale Ale está en su casa Lamentablemente no pudo venir a jugar Sí, así es En realidad, este Pues, esta es una prueba Para que posteriormente Ale pueda Pueda hacer, este Pues, directos Nosotros también vamos a estar haciendo directos Me gusta, la verdad es que mucho Minecraft Y, este Pero esta es una prueba A ver qué tal funciona A ver, este Si se puede jugar Como Al mismo tiempo que estamos transmitiendo Ya saben Cosas nuevas de Que estamos probando en YouTube Ya estoy terminando de hacer la publicación Y ahorita vamos A darle Ahora la voy a compartir Compartir Clar, publicación Estamos en vivo en Chango Play Y ahora vamos a hacer una historia Vamos a hacer una historia En vivo Para que vean cómo es esto A veces nos equivocamos Y eso no sale en la cámara Pero vamos a ver Listo Una, dos, tres Amigos, estamos en vivo En Chango Play Así que vayan a verlo Corran, corran, corran Vayan aquí Vayan a verlo Like Ya ven Es como mucha energía Como de repente Entonces está Está muy, muy chido Ya, ya, ya está Ya está la publicación Y vamos a ponerle Algo así como Como Hola Sí Sí, ponlo un hola Le voy a poner un hola gigante Pero no tan gigante No tan gigante Porque si no tapa El icono de Chango Play Ahí está Listo Listo ¿La puedes publicar? Sí Bueno amigos Vamos a darle Hola, hola Hugo Hugo, 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 Hugo Muchos, muchos, muchos Saludos a todos Vamos a darle Single player Vamos a hacer un mapa nuevo Que sea el de los en vivos Chango Play Se supone que se subió Hola, guarda ¿Eh? ¿La subí? Checa si se subió No se subió Chango Play Live Le vamos a poner Chango Play Live No se subió ¿No se subió? A ver, checa Es que tienes que buscarlo aquí En Historias Se está subiendo Aguéntame Así Chango Play Live ¿Qué les parece? A mí me suena bien ¿Tú qué opinas Johan? ¿Chango Play Live? ¿Le dejamos Chango Play Live? Me parece Me agrada Ok, que sea Chango Play Live Y pues obviamente en survival Vamos a ver Ta 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 Todo esto Ok, done O en hardcore Ah, no es cierto No, no, no En hardcore no Vale mucho riso Bueno, denle like si quieren Si quieren que después hagamos uno en hardcore Pero Caramba Este Me preguntan ¿Cómo está el abuelo? ¿Y dónde estás ahí? Ahí está su casa El abuelo también Pero pues pronto estará visitándonos Ya sea en los directos O en los videos Así que vamos a darle Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vamos En survival Ahorita van a ver El skin que Que este Que tengo Está muy chido Es de mis personajes favoritos Y tienen que ver El que tiene Johan Vamos a descubrir Ya está empezando Ya está empezando ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Ah, ¿cuántos somos en el directo hasta ahorita? Somos 12 Perfecto Chicos Esto va a ser más grande que Karmaland Sí, ya todos se la creyeron Algún día Algún día Like si quieren que nos invite En la Karmaland So, gamer Hardcore Sí, obviamente Todos quieren que hagamos el hardcore Pero todavía No estamos lo suficientemente listos Vamos a estar listos Espero Yo creo Algún día Algún día Bueno, ya se creó el mundo Ábremelo Ábremelo Ahí voy Ahí voy Sí, pero primero creo Quiero que vean Oh, vean Soy Spiderman Soy Spiderman Digan Hola Soy Spiderman Amigos Sí, bueno Voy a abrirle el mundo A Johan En LAN Para que pues pueda Pueda jugar con nosotros Así es Mira un pollo Hey Hey pollito Tal vez sea hora de que empiece a Conseguir Comida Nosotros Solemos jugar así Juntos Johan y yo Ya saben Porque pues hermanos Pero Y ya tenemos un mundo creado Y ya tenemos bastante avance Tenemos a nuestro perro aquí Odi Guarda silencio Estamos transmitiendo en vivo Sé que quieres jugar Pero pues Por ahora no puedes jugar Minecraft Algún día van a sacar un Minecraft para perros Estoy seguro Lo siento pollito Lo siento pollito No te vayas Pollo No te vayas Hey Tranquilo Odi no quiere que mate al pollo Pero Eso es lo que tiene que pasar ¿Dónde está? ¿Dónde está el Johan? ¿Ya entréste? No ¿No te deja? Eh Que al parecer tengo una Si tengo una Punto 15.1 Ay Al parecer a Johan se le olvidó Actualizar su versión De Minecraft Entonces Vamos a esperar A que actualice su versión Para que le entre a jugar Pero mientras Yo voy a ir Avanzando Porque si no Nos va a llegar la noche Miren Un caballo Vamos por un caballo Sí Bueno no Todavía no es momento De ocupar un caballo Lo primero que necesitamos amigos Ya saben ustedes que es Madera Así es Así que vamos por Un arbolito Vamos a empezar ¿Dónde empezaremos? Saludos desde Guatemala Nos dicen Lorenzo Spidey Ah Spidey vean Spiderman Spiderman Saludos Lorenzo Spidey Muy bien Vamos a darle Ya saben que la madera Es esencial A mostrar mi skin ¿Por qué? Porque No merece ¿Qué no te dejan? Por eso Ah Está bien Tendré que jugar normal Estaba chido Estaba chido A ver José Cordón Ya se está enojando Porque no lo estoy saludando ¿Qué onda José? Aquí andamos Sí te voy a saludar No te enojes Ya te saludé Es más Y también Angelio Angelio Sí Ya somos 15 En la transmisión Eso está Muy chido Oddy Oddy Tranquilo Después vas a jugar Después vas a jugar Te lo prometo Ok Con 9 de madera ¿Creen que me alcance? No Todavía me falta Necesito al Johan ¿Pero dónde está el Johan? Ah sí Les decía Ya tenemos Nosotros un mundo Así como Un mundo Ya donde estamos Un poco más avanzados Tampoco tiene mucho Que le decimos Pero pues decimos avanzados Porque pues ya conseguimos Diamante Ya este Ya tenemos una casa Bien hecha Ya tenemos este Mesa de encantamientos La verdad es que Si avanzamos Perro ¿Va Johan? Y es rápido Y muy rápido Es muy rápido Así que Bueno si quieren ver ese mundo También se los dejo a consideración Y pues denle like Y comenten Así como de Sí, sí, sí Quiero ver ese mundo Y pues nosotros Les vamos a hacer caso Bueno yo creo que Con esto ya tengo Para empezar A hacer Mi 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 Espada Y mi pico Estoy en una colina Bueno estoy cerca De una colina ¿Ya me viste? ¿Qué onda? Ah Eres una chica No le pudiste poner La skin que querías Miren Johan es una chica Johan es niña Johan es niña Johan es niña Johan es niña Eh Ok Bueno consigue madera Yo voy a empezar a hacer La mesa de trabajo Tuku 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 Vamos a darle Oh sí Oh sí Perfecto ¿Dónde vamos a hacer Nuestra casa? ¿En la colina? En la colina ¿Ustedes qué? ¿Dónde quieren que Cerca de los caballos? Di 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 ¿Dónde? Oigan por cierto Ya vieron el video De Changovision El último que acaba de salir Está muy chido Me gustó mucho Ah Ah sí Les preguntaba ¿Dónde quieren que hagamos Nuestra casa? ¿En el llano O en la colina? En la montaña Hasta arriba Una casa como la de Tony Stark Iron Man Estaría cool Estaría chido Sí A ver Vamos a ver Dice Saludos de Desde Durango Saludos Hermano Saludos desde México Nosotros también somos de México Así que Saludos hermano Vamos a darle Aquí lo voy Ah sí ¿Quieres la mesa? ¿Ya necesitas construir? Bueno Mesa provisional En lo que Conseguimos Conseguimos Una casa Vamos a ocupar Vamos a hacer de una vez Como Ya saben La típica Espada de madera Y el pico Por si Las moscas Ya sé que Muchos me dicen Que Espada de madera No es como que lo mejor Y bueno Pues como verán Yo crafteo A la antigua No ocupo el libro Bueno a veces Pero La verdad es que Estoy acostumbrado A craftear A la antigua Porque pues yo Empecé a jugar Minecraft Desde Vamos a hacernos una chance Se me olvidó La verdad es que El libro Es una de las cosas De las mejores Cosas que se Les pudo ocurrir A los que actualizaron ¿Dónde estás? Aquí estás ¿Qué estás haciendo? Yo también estoy Consiguiendo madera Vamos a hacer Una casa De una vez Pero es en la colina ¿No? A ver Sí Todos dicen Que la casa En la colina Así que Sobre es Franco Dice que Me siguen Tick tock Muchas gracias Franco Tú eres de los Cracks Ah pues Yo que ni siquiera Usa tick tock Bueno si lo usa Pero no sube tick tock Chicos Síganme en tick tock Estoy como Arroba mike Este Guión bajo Murcia Se los voy a escribir Ahorita A ver Arroba Mike Guión bajo Mike Guión bajo Ay no puedo escribirlo Mike Guión bajo Murcia Oh no Saqueadores Mike Ya tan rápido Tenemos saqueadores No puede ser No es que me encontré La torre de saqueadores Ah no manches ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está Hacia Hacia un pollo Caray viejo Es que no te veo Sigue Laguito ¿Cuál El que está hacia abajo ¿Es ese? ¿Es ese? A ver amigos Vamos a investigar Eso que dice Johan De que encontró La torre de saqueadores A ver si encontramos Algo perro Ah ya te vi Ya te vi Ya te vi Ah pero como sabes que son Ah no más Si son un buen No ya nos vieron Corre Corre perro Si ya me vieron Vámonos 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 Corre 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 Maldita sea Maldita sea Esto está Demasiado extremo No esperé Encontrarme con saqueadores Tan rápido Es que no pensé Que me fueran a ver Tan rápido ¿Ya está subiendo? Ya vamos a la colina Donde vamos a hacer Nuestra casa Sobres 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 Bueno Dicen Que les gustó mucho El video De Ricky Morty Así es Es muy bueno Yo voy atrás de ti No te preocupes El de Ricky Morty Es muy bueno Es de mis últimos Videos favoritos La verdad Y Si Ya vieron el último El último también me gustó mucho Y creo que vamos a hacer como Una serie de De los elementos embrujados Del árabe Así que comenten Como que Que videos Les gustaría ver De cosas Ajá Si Estaría chido Oh al parecer Hay una nueva función Que te permite Capturar los momentos Chidos De la transmisión Eso Eso no lo había visto Está chido Yo quiero Ojalá no me desmoneticen esto Ah de porcito Todavía no monetiza Chego Play Entonces Entonces podemos cantar Tú Sam Ya no tienes Cusa A ver ¿Cuánta madera tienes? ¿Crees que ya nos alcancé? Ya tenemos Ya tenemos que Ya tenemos que ir construyendo algo Ah la chispi Ya tenemos que construir algo Porque Oh No Ya está anocheciendo Yo lo tengo para una cama ¿Ya? ¿Ya tienes para una cama? Para una no Ah maldito Pero pues resulta que tenemos que dormir los dos No Yo soy el del server bro Yo soy el del server ¿A dónde vas perro? Hasta allá ¿no? A esa montaña O ya la Construimos una provisional Es que esta tiene muchos árboles Ok Entonces aquí A ver Vamos a construir una provisional Yo veo Onda Estoy atrás de ti bro No No sabía No manches No tenemos ni antorchas Maldita sea No bro No espera No vamos a pasar toda la noche aquí Vamos a la Esta onda de piedra Ay no amigos No veo nada ¿No tienes antorchas? No No tengo nada Se nos fue el pedo Ok Ok No puedo vivir de tus Malditos saqueadores Si A ver No traes pedro Yo Hay una grieta enorme ahí Si yo vi Hay una grieta enorme ahí Hay diamantes Monstros Y cualquier otro Mira Si conseguimos Si Si conseguimos Piedra Esta es piedra Hacemos un huequito aquí Ah si si Va 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 A ver Que me dicen Mike fue el primero Que tuve el arete Claro amigos Ustedes si lo saben Si fue de verdad O sea Si es en serio Si fui primero El que Este Me hice el arete Pero Pues la verdad es que Los dos queríamos Desde antes A ver Haz la mesa de Ah Maldita sea Es que Dejamos nuestra mesa De crafteo Abandonada Ya 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 La hice Ya no hagas No manches Bueno pues ya ponla ¿Ya la pusiste? Ah bueno Hay que hacer un Este Un horno ¿Ya hiciste un horno? Ah pues Yo tengo Madera Ah Ahí está Sobres Ya tenemos luz Entonces amigos Así que vamos a poner Pack Pack En lo que termina La noche Y mientras Vamos a picar Para Hacernos Nuestro Respectivo Pico de piedra Y Lo que necesitemos Para Sobrevivir Ahora Dicen que se nos va a aparecer Hero Brain No manches Espero que no Si me da miedo Eh Han visto Ya ya Yo ahorita Voy a hacer carbón Para hacer No Quita tu pollo Deja mi pollo Voy a hacer carbón Para hacer antorchas ¿Qué opinan amigos? ¿Carbón para hacer antorchas? Es bueno ¿no? A ver Dicen Pame Sánchez Saludos 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 A ver Vamos a ver Con hilo de araña Hacemos lana Oye Si es cierto Podemos salir a matar Unas arañas Ya Ya hice carbón Voy a hacer Unas antorchas Unas antorchitas Para Pues ya no estar Como Desprotegidos Voy a poner Unas antorchas En nuestro provisional Ah Chinga Tenemos esto Tenemos esto abierto Bro Ya Tenemos el techo abierto ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿El Ale? Minecraft Sin techo Minecraft Sin techo Amigos Si les gusta el canal Ya habrán visto La serie De Minecraft Que tenemos Bueno Que tiene Pues Ale Este De Minecraft Sin techo Y pues básicamente Lo que hace Es Este Sobrevivir En Minecraft Pero Sin techo Para siempre Entonces esto Eso está interesante Podemos hacer lo mismo Aquí Pero La verdad A mi si me da Un poquito De Ya A ver Ya me voy a hacer Mi pico De De Este De piedra Para darle Más chido A esa onda A ver Joaquín Joaquín Feliz cumpleaños Ah No sé Cumpleaños No sé Si es su cumpleaños Viejo Pero Pues Feliz cumpleaños Joaquín Tomate Regalo una espada Ah No la quisiste Tomate Regalo una espada No gracias ¿Por qué no quieres Mi espada Perro Agárrala Agárrala Charly Ah Si lo agarraste Jaja ¿Dónde está? Ah Chida Bueno Pues voy a hacer Una espada De De piedra Ya estamos Oddy Cálmate Oddy ¿Sabes qué? Ah ¿Qué pex? ¿Y mi hacha? Ah Yo la moví Qué tonto No sabes jugar Minecraft A ver voy a dejar Este hoyito Como medio hecho Por cualquier onda De que Ah No sé si saben El truco Pero ¿Qué? ¿Quitaste el este? Pero si llegamos A la capa Número 11 o 12 Es más probable Que encontremos Diamante Y al parecer Aquí estamos En la capa Número 71 Si presionan F3 en su teclado Y intentan Localizar Las coordenadas Pueden Encontrar Dónde están En qué capa están Y cómo llegar Al diamante Así que vamos A darle al diamante Hola ¿Se acuerdan de mí? Claro Quidos Acabo de contestar Tu comentario Hace poco En Changovision Si yo tengo memoria Súper chida Así que Claro que me acuerdo De ti Y Si quieren que me acuerde De ustedes Pues obviamente Comenten los videos Porque los comentarios Que yo respondo Siempre me acuerdo Así de Ah Es Quidos Es este Matías Siempre me acuerdo Matías Que es un fan Que por ahí Siempre nos comenta Los videos Así que Nunca se olviden De comentar Los videos Porque a nosotros Nos encanta Contestar comentarios Y bueno pues Nos divierte Nos divierte también Nos llena Si estás haciendo escaleras Para hacer una mina O algo así Estaba picando Para ver Si encontrábamos Algo Algo por ahí Un hierro O algo así Exacto Si amigos Como que necesitamos Un poco de hierro Porque Siento que No vamos tan rápido Maldita sea Dice ¿Quién dice Que también se llama Su perro Odi 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 también se llama Tu perro Que chido Odi es un bonito Nombre A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle Yo le estoy picando Ese Ahí está Y ¿Lo ves? ¿Ya tienes más antorchas? Puedo hacer más antorchas ¿Ya tienes más? Ah bueno Pasa Qué pegs No hay hierro Es que estamos en una capa Muy alta Va a ser muy difícil Que nosotros Encontremos hierro Miren carbón A fuerzas No pues si no te apuras La tierra es de quien la trabaja No No me pregunten Donde consigo Esa Esa frase Me dicen que juguemos Fortnite Claro Si Podríamos hacer un directo Haciendo Unas partiditas De Fortnite Pero la neta No No considero Que estemos Tan perros Ahorita Como para jugar Fortnite Una vez tras otra Aunque podríamos Intentarlo De hecho Deberíamos conseguirle Una Una facecam A Johan ¿Verdad? Johan ¿Votea? Si claro que si Claro que si Si pero Es muy difícil Coordinar las computadoras Para que tengamos Dos cámaras Oh mira Hay una mina Aquí abajo ¿Una mina? Si Ah no ma Ah si es cierto Y al parecer ¡Ay zombies! Me caí Fuck Ayuda No Es que hay una calavera Ahí dude No manches No Amigos No 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 Rompí la primera regla Nunca cabes Justo abajo de ti No Amigos Esa es una de las reglas De Minecraft Nunca cabes Justo abajo de ti Porque te puede pasar eso Horrible Todavía tengo la sensación De Ah Me voy a morir Miren aquí Hay un buen de carbón ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? ¿O ya nos vamos? No lo sé Pero a ver día Pero a ver noche Ahí es la calavera Yo voy a ver si ya es de día Saludos desde Cozumel Cozumel Es muy bonito Cozumel ¿Verdad bro? Si Está muy chido Está muy chido Esperamos volver En algún momento Ya Encontré a Aaron Ya ¿Encontraste? Al parecer Johan encontró Iron Bueno Hierro ¿Pero cómo bajaste viejo? Ah ya te vi Ya te vi Aquí con mi espada de madera Le doy en su mouser Toma perro No La tierra es de quien la trabaja Ah perro Me lo quitaste Oye Este está bien Gigante No manches Si me caigo ya Me muero Bro Ni modo ¿Está ¿Está espejado? Para el Johan ¿Dónde? ¿Está espejado? No No sé Mira que lava A ver Vamos a ir por el Johan ¿Neta? Sobres Oigan No 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 Yo solo le estoy ayudando Aguas Bueno yo te cuido Te cuido del zombie Te cuido del zombie Sí me pegaste a mí Eh Ya tengo poca vida ¿Cuánto tienes? Tengo Cuatro Corazoncitos Medios Yo me voy Adiós Voy a Corre Gallina Ya Oigan Johan me dijo gallina Me voy a enojar con él Oye viejo Ya no encuentro la subida Ya no encuentro Ya Creo que ya es de día Así que ya podemos Saludos Joaquín Kakaroto Saludos No llores No llores No llores Este Ya Ya bro Ya este día Quiero todas las antorchas Y vamos a hacer nuestra casa arriba ¿Qué? Ya me estaba adentrando en la cueva ¿Podemos explorar más? ¿Por qué no hacemos mejor una mina? Conseguimos iron y vamos a matar a los saqueadores Sí Ese va a ser nuestro objetivo Sí Ese va a ser nuestro objetivo Amigos Darle bye a los saqueadores Pero Ve saliendo Ya voy a dejarlas en torches Porque yo por qué agitarlas Ay vato Podemos ser más Voy a matar a un creeper Estoy en proceso de matar a un creeper Hace como el alien ¿Saben cómo matar a un creeper? Solo tienen que golpearlo Y alejarse Ah perfecto Vieron Tienen que golpearlo Y alejarse al menos tres bloques Porque si están Este Tres bloques Atrás El creeper Este No explota Entonces ese es otro tip Del Mike Es tip del Mike Y como nos enseñó Ale Este Bueno pues ya sabrán Que los creepers En el agua Si explotan No te hacen daño Entonces también está muy interesante eso Pruebenlo Pruebenlo Aunque una vez Ale si explotó Porque el creeper estaba en la orilla Y valió chorizo Vaya vaya Oigan No sé qué le pasó A nuestra miniatura Que Que yo trabajando En mi bonita miniatura Y simplemente no funcionó Que diablos No se puso Ah se cerró Mi ventana de minecraft Aquí está Aquí está chida ¿no? Para la casa Sí Está Bueno vas a hacer como plano ¿No? Vamos a hacer Una casa Plana Bueno No plana Exactamente Necesitas craftear Ok Ahí voy Juego Nuestra mesa Nuestra mesa de crafteo Oigan No sé si muchos Sepan o no Si necesitamos una pala Alguien Alguien nos dio un buen consejo Necesitamos una pala Tiki tiki Ah ya ya lo tengo Te voy a ayudar Ah sí No sé si lo sabían Pero Saida es arquitecto Entonces El odysic No es como que le encante a minecraft Pero Este Pero diseña casas muy chidas en minecraft Oye tranquilo ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te sucede? Nuestro perrito está loco ¿Qué te pasa? Ah que diablos No vi Estaba con el pico ¿Qué? Qué tonto Qué tonto Deshonra Desgracia Este Este se va Va a ser un fuerte Lo vamos a llamar El fuerte De chango play El fuerte de los changos Así es Oye desde aquí puedes ver Se puede ver la torre de De los saqueadores Nel Yo no veo nada Pero no quiero averiguarlo A ver vamos a ver si Si se ve Tranquilo Tranquilo Todo está bien Pero estaba casi alrededor Entonces Yo creo que en algún momento Vamos a tener que ir a darles En la torre En la torre A ver dice Joaquín dice que es tu fan ¿Mi fan? Si Yo soy tu fan Joaquín Joaquín Johan dice que Que él es tu fan A ver vamos a ver Creo que ya está lo suficientemente plano Era ayer donde Nuestra mesa de campeón ¿Dónde? Claro Allí abajo Abajo ¿Dónde? Abajo ¿La logras ver? Sí Yo no la veo Eres malo Eres malo Ah ya ya lo vi Ya lo vi Si es Si es ¿no? Es la que está allá Por los caballitos Significa que La esa onda Está para allá Ok Hay que acordarnos Nada más ¿Tienes madera para hacer la casa? Sí No sé si suficiente Ok Sí Para hacer unas camas Y Vamos a empezar a hacerla ¿Cómo la haremos? ¿La haremos redonda? ¿Redonda? ¿Por qué redonda? No sé Yo decía ¿Es la acuervósfera o qué? Es esférica Es esférica Vamos a hacer algo tipo No puede salir ahora No puede No puede Nuestro perrito está loco Vamos a hacer algo tipo Lo muerdo Lo muerdo Lo muerdo Vean al Johan mordiendo a Lodi ¿Qué onda? Bueno la verdad es que Lodi es un perro muy limpio ¿Qué dices? Estoy hablando con mi perro Ah bueno Vamos a hacer la mitad De la casa flotante Oh rayos Ya la reí acá Vamos a hacer la mitad de la casa flotante Porque Está interesante Cállese ya Ustedes tenemos un perro Por favor Por favor Johan peleando con Lodi Para que se caiga Ay Me voy a caer Me voy a caer Oigan ¿Alguno de ustedes conoce Los shaders que usan para Carmelan? Se ven muy chidos ¿No? ¿Saben si Si Son compatibles con nuestra versión? Nosotros estamos ahorita en la Ay no puedo verlos aquí 1.15.2 Necesitamos unos shaders para esa versión Para que Bien perro Si va a ser como así Yo creo que podemos extenderla un poco más para acá Para que la mitad flote Pero necesito más madera Pero Es madera de encino ¿Dónde está el encino? Chale Es que no hay tantos árboles cerca ¿Hasta dónde fuiste a cortar árboles? Ah bueno aquí hay un buen Sobre Voy a ir Creo que si salto No 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 hagas tonterías Ah ¿Tú tienes comida ya cocinada? No cocinada pero si tengo comida Tema comida No se puede Ah bueno Es que yo tengo pollito Aquí hay muchos cerdos ¿Neta? Sí Pues cocínate unos Ja Uuuu Mike lo dijo Mike odia los cerdos Ya está grabado Dicen que si estás borracho Johan No ¿Por qué estaría borracho? No Yo sé bien el Free Fire Pero solo ustedes lo saben Porque Ustedes están viendo el directo Así que Es una pequeña sorpresa Que a ustedes Sé que les gustará Porque la verdad Trabajamos para que Este muy perro Y va a estar muy chido ¿Va Johan? Muy Se va a ver muy chido Muy chido Muy chido Muy chido Este Yo creo que ya Ve regresando a la casa bro Porque ya está atardeciendo Y tú tienes para hacer las camas Ok Muy Estoy perdiendo Me preguntan que Me dicen Literalmente Escribieron We Y el Said Pues el Said Está en su casa Durmiendo Durmiendo No la verdad Es que no está durmiendo Está trabajando Pero en unas cosas De arquitectura Así es Tratándose la pancha Sí Durmiendo Viendo Viendo Netflix Viendo Netflix De Netflix Ya Ya subiste a la casa Ya Voy Chispi Oli está enojado Porque no le haces a mi Pero como me sabio A ver Por donde bajo Hola Subir a la montaña Va a estar perro ¿Han visto la casa de papel? Es muy buena Ay no Va a estar difícil subir Amigos ¿Qué es esto? Esto no es una casa Bonita Bueno pues Tú ármala Como tengas que ¿Qué te sucede? ¿A Johan no le gustó Cómo construir la casa? Te has hecho un curito Mientras Así podemos dormir bien Dormir feliz Ah chispi Ya me está No manches Me voy a morir Me voy a morir Me está persiguiendo La calavera Ah la chispi La chispi Estás aquí Estás aquí A ver Vamos a ver Ya Ya tengo suficiente madera Para completar el piso Oh chispi Muy bien Ok Ya están nuestras camas Vamos a ver ¿Estás enojado? Oye ¿Estás enojado? Nuestro perro está enojado con nosotros ¿Cuándo vamos a hacer la segunda parte de Ricky y Morty? Espero que pronto Tenemos una meta Si lo escriben Y tenemos una meta de likes De likes Así que Así que Pues en cuanto llegue a la meta de likes O tal vez cuando No sé Tengamos una idea como Muy chida Porque es que luego No hacemos segundas partes De algunos videos Porque como que esperamos Que tengamos una idea Como digna Como muy chida Una idea que Lo valga Ya saben Este es el piso ¿Por qué? Está bonito Amigos Comenten si les gusta Mi piso Porque a Johan no le está gustando Es horrible Tú eres horrible Oye ¿Por qué no te conecté un micrófono? Si es cierto se me olvidó Oigan si escuchan a Johan Este Comenten si escuchan a Johan Si no Le conecto Le puedo conectar otro micrófono Sácate el micrófono El micrófono blue Si quieres blue ¿Cuál? El blue El vintage Si se preguntan Pues que micrófonos Ocupamos Y así Tenemos Algunos Por ejemplo Aquí se ve algo Aquí está Y pues Este micrófono Es un Scarlett De la línea De Focusrite Y la verdad es que es muy bueno A ver voy a conectar Voy a conectarle un micrófono a Johan Johan Muestre Puedes mostrarles El otro micrófono Chispi Ahí está Dicen que A muchos no les gustó mi piso También Entonces voy a quitar el piso Amigos Han herido Mis sentimientos Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Ya se escucha Johan Ya solo Póntelo ¿Sí? Ya se escucha Ya me escucho No, no me escucho ¿No te escuchas? No Creo que no Según yo no me escucho Sí, ahí te estás escuchando A ver habla Sí ¿Me escucho? Sí, sí Sí me escucho Pero tienes que dejarlo en un lado Donde no lo toques Lo pondré Aquí Anda Y que esté direccionado Como a tu boca Aquí Ahí está Ahí me escucho Me comentan Si ven al Johan A ver habla Estoy hablando Y Mike Me dice que hable Y no sé qué decir Así que hola amigos ¿Cómo están? Saludo a todos los que necesitan un saludo Y los queremos Muy bien Johan ya tiene micrófono Y al parecer ya se escucha Entonces Vamos a seguirle dando Y no les gustó mi piso Sí es cierto Iba a llorar ¿Ves? Está horrible Iba a llorar Pero pues Decidí que mejor Construyes otro piso Claro que sí Mejor Por favor Está horrible Ah mira ya tienes Hormito Bueno Voy a Hacerme un pollo Porque tengo hambre Te robaste mi hierro No Tratero No lo sé viejo Mi hierro ese Voy a terminar de poner el piso Y ya después Me das mi hierro No te mueres Sí sí Prácticamente es de los dos No te estés quejando Amigos Mike me roba mi hierro Eso no se vale Es triste No amigos Johan está de De niña Porque Sabe que siempre compartimos el hierro A ver ¿Dónde está? No Pues Aquí está ¿Qué necesitas? No nada Si tienes más de esta madera Porque ya se me acabó Para terminar mi piso ¿De la madera fea? De la madera chida ¿De la madera horrible? ¿Qué hiciste? Es una madera chida No No tengo más de esa madera horrible Amigos Definitivamente Sigan el canal Si quieren ver Cómo termina esta casa Porque Yo creo que va a quedar Muy fea Gracias a Mike Y su piso Horrible No El piso es el único Bonito de esta casa No es cierto Claro que sí Claro que no Voy a volver a bajar Con mucho cuidado Está horrible también El color Oh chispi Dije con mucho cuidado Maldita sea ¿Por qué? Porque morí Casi me muero Estoy a punto de morirme De hecho Ja ja Todo por tu piso Voy a comer algo Porque si no Si me voy a morir De verdad Todo por tu piso De tonto Ja 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 Ya se fue mi hacha Aquí está Un pollito Que era mío Y te lo rateaste No El pollito yo lo puse Mike es ratero Quité Quité el hierro Y puse el pollito Pero de dónde sacaste el pollito Me lo quitaste a mí Es cierto Es cierto Ya ven cómo es el Johan Ya ven cómo es En nuestra cueva Ahí te lo rateaste Rata Mira aquí ya me comentaron Que es madera chida ¿Sabes? Está fea ¿Qué sabe amigos? ¿Qué sabe? Pues Mike Yo digo que está fea amigos Está horrible Igual que Mike ¿Sabes qué? Ya me duele el cuello Si preguntan por qué estoy Volteando acá Es por el segundo monitor Pero ya voy a mover Las pestañas del lugar Porque el cuello Tranquilo Ya estoy consiguiendo De tu madera fea De tu madera horrible Aquí al parecer ¿Ya tienes madera chida? De tu madera horrible Yo ya tengo Sí, soy grandoto Ya A ver No, aquí me comentaron Los suscriptores Que es madera chapa Sí, claro Yo concuerdo con ellos No Que está horrible Que está horrible ¿Qué hace horrible? Pues en todo caso Hazla de piedra Haz el piso de piedra ¿Cómo ves? No Se ve muy gris Y feo No, bueno Nada te parece No Me odio A ver Ah, ¿qué onda? Me sigo casi muriendo No, no me había dado cuenta Tengo que comer más pollito Mira salmones Ah, consigue Si hacen paro Mi perro está desesperado Amigos No sé cuánto tiempo más Dure en directo Porque mi perro está muy desesperado Me acordé del episodio de Rick y Josh El de Rick y la puerta Porque se me olvidó hacer la puerta Se me olvidó hacer la puerta Amigos Maldita sea Rayos Digo que Mike no sabe jugar Minecraft Mike es malo Sí, sé jugar Minecraft Es manco Yohan está celoso Oiganlo ¿Celoso de tu manques? Ya llevo el 80% de la casa Y él solo puso media pared Bueno, no te daré de mi comida Yo también tengo comida No, pero yo tengo más No, no No tienes suficiente, viejo ¿Crees que no? Oye, yo tengo más comentarios Y no se me están Ah, dice Está chida Está chida la madera Está fea, amigos La verdad O sea, ya diganle La verdad No tengan miedo De lastimar sus sentimientos Díganle Está horrible Tu madera fea Oye, oye Oiganlo Oiganlo Ahí está, eh Está atacando Ay, pobrecito Díganle algo Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar No voy a hacer la puerta Sí, se me olvidó Perdónenme Mike es bien chillón, amigos No le hagan el caso Una puerta doble, ¿no? Sí Una puerta doble Que sea Una puerta doble Me parece Perfecto Así que Ya tenemos puerta doble Y pues Hacen falta Unas escaleritas Pero necesito Mira, esto está cool Lo malo de tener La casa aquí Es que está muy lejos De todos los dos Mike, ve esto ¿Qué? Está flotando el agua Levita Es que No veo Voltea Ah, no, no Sí, sí, es cierto No cae Levita ¿Qué rayo? Eso es extraño, amigos Al parecer Tenemos agua flotando Abajo de nosotros Eso es extraño A ver Vamos a ver Voy a bajar con mucho cuidado A conseguir Madera ¿Por qué? Ya voy con tu madera ¿Ya? Te dije Estoy consiguiendo de tu madera fea Y me ignoraste Con la madera chida Querrás decir Con tu madera fea Ah, se me olvidó Hacer otro Horrible Horrible Otra hacha Maldita sea Trata de dar un vuelto No, me voy a hacer un hacha aquí mismo ¿Pontas? Ahí ya te vi Estoy en ¿Estás abajo? Sí, abajo Estoy abajo Me voy a hacer un hacha ahora mismo ¿Cómo bajaste? Con curia y estilo Está bien, es tu problema A ver cómo subes Jajaja Hay que Habría que hacer Como unas escaleras Porque si está Difícil Oye, Mike ¿Y la puerta? Ya le estoy haciendo Ya, ya Está muy metida tu puerta Este, ah, está feo Bueno, pues haz la puerta Donde tú quieras Está bien, está terminado Soy yo Ya anocheció bien rápido Ya No anochecido, ¿eh? No, pero ya está oscureciendo Ahora chispe Es odioso Anochece demasiado rápido Tal vez es porque estamos haciendo el directo Que sentimos que es más rápido Tal vez Ya estamos Deberías de leer comentarios, Mike ¿Quieres leer comentarios? Hay uno que dice Eminem Oh, ya, comprendo Dicen que Que si el agua está flotando Es el payaso De It Probablemente Que medio El pene guays El pene guays El pene guays Ha, 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 ha ¿Han visto ese video de Chambuición? Es bueno, es bueno Véanlo Podríamos hacer un elevador Para bajar Rápido Y ya subir cuando queramos ¿Cómo ves? Buena idea, ¿no? Aguarda un minuto ¿Qué? Nada, estoy rellenando aquí Porque está horrible Donde pusiste la puerta Ah, de todo se queja este hombre Ok Vamos a darle Ah, por los que me dijeron Del arete Vean Ah, ah Sí Sí se alcanza a ver Sí Le mocharon la oreja Mentira Le mocharon la oreja ¿Cómo ves? Eso fue Fue un impulso de locura Pero siempre que vayan a hacer eso Pregúntenle a sus padres Le pregunté a mis padres Obviamente Y me dijeron Ah, sí Porque Ya tienes 18 Y yo de Ah, bueno Está bien Está bien Oye, sí Tienes razón Estaba muy mal la puerta Te lo dije No, espera No, la quitaste No ¿Dónde la pusiste? Yo no moví nada No, sí tienes razón Hay que cambiar la puerta Pero después Vamos a hacer Más madera Para las paredes ¿Qué onda? Le seguimos al sin techo Le seguimos Dándole sin techo Como el arco Me agrada Estaría perro Estaría perro ¿No? Sí Estaría muy perro Vamos a ver Vamos a hacer un pollito Con el huevo A ver si sale No salió Ni modo No salió un pollito ¿Por qué hiciste eso aquí, Mike? ¿Qué cosa? Esto Ahí pensaba poner las mesas De crafteo Pero se ve feo ¿Todo se ve feo? Sí Confirmo Paul Rellenan con la madera Que te pedí ahí, bro Como ven amigos En un video Ahí ya se ve más cool Estamos sobreviviendo Chido 50 minutos de directo Llevamos ahora Vamos a ver cuántas personas Nos están viendo Continuamos con tres Está perfecto Yo vi que hace poco Subió a 15 Pero como de que no Le están dando like Eso no me agrada Te van a hacer llorar Llora, Mike Adorame Adorame Lloro Lloro Pero sí No sé No sé qué pasó Qué le pasó a la miniatura Ahí está Creo que ya se guardó La miniatura Ya Ya se guardó Por fin Amigos Díganme Si ya aparece La miniatura Como DVD Por cierto Si se subió La historia ¿No? Sí Ah bueno Si se subió Ok Dicen Que estuvo padre El video De Carnival Sí Estuvo muy chido Me gustó mucho Y Puertas blancas Normales Dicen que Johan Es el mejor En Minecraft Saludos Alex Saludos Alex Que me estás pidiendo Un saludo Saludos viejo Mira Puse puertas cool En el directo ¿Qué pusiste cool? Puertas Ah se ven chidas Son chidas ¿no? Calen las puertas Que hizo el Johan Están perras Muy bien bro Terminó Ay yo acabo de hacer lo mismo Están perdiendo Sí ¿Vieron lo que pasó? Esto fue vergonzoso No la vi en casa Oye No tenemos antorchas ¿no? A ver Voy a hacer unas antorchitas Para que Para que Ahorita iluminemos El cantón El cantón El cantón El cantón Esto Bueno nosotros le llamamos El cantón Porque En México Cantón Significa casa Es que vamos a hacer Minecraft sin techo ¿Qué pasó? Pues yo digo ¿no? Hacemos unas paredes Como gigantescas ¿Te late? No sé Yo quería hacer otro piso Como Bueno hacemos otro piso Y a ese no le ponemos techo Ábrete Órale Porrón Ah chispi Jaja Voy a ocupar esta onda Para ver Que onda Taca taca No A ver Vamos a ver Que podemos usar Que podemos hacer Mira ya puse dos plaquitas De presión Ahí ya Tienes unas escalerías Si Puse dos plaquitas de presión Ya Ahí está A fuerzas Justo era lo que Lo que estaba buscando Pero no sabía donde encontrarlo Ven acá Audi No te pongas loco otra vez Por favor Ya tenemos unas escaleritas ¿Dónde? Afuera ¿Ya viste? ¿Ya viste? Oh 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 Ah Jeje Los dos nos quedamos atalados en la puerta Ya pon las camas ¿no perro? Tú las tienes Ah sí Yo las tengo A ver aquí están Pero los haré con la madera del piso Para que se vean bonitas Para las escaleritas No se ven feas ahí Al menos las pongo Mira ahí pon las mesas de crafteo Y las camas las pongo Aquí Sí 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 se ven chidas Sí ¿Qué opinan amigos? ¿Se ven chidas? Yo 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 siento que Se ven Pero Allá las escaleritas Se ven cool ¿Sabes? ¿Las qué? Las escaleras Velas Están cool Ah ¿Las de afuera? Sí Ah no manches Se ven chidas Me quedan perras bro Muy bien Muy bien Y Pues solo acuérdate de hacer un elevador mañana Sí Ahí Ahí Que caiga Tranquilo Tranquilo Tenemos un perro demasiado 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 Es que es un chihuahua ¿Alguno de ustedes es un chihuahua? Ven orejón Los chihuahuas son Ya lo metí Bonitos Hasta que la Muy bonitos Hasta que la ¿Ya te dormiste? Aguéntame Solo voy a mover la mesa de crafteo A donde La quería Ey Ey Odi Tranquilo Y voy a poner La mesa de crafteo A hacer El iron Que nos queda So A dormir amigos A dormir Medio sueño Que dicen Seguimos en el directo Ya nos vamos Dice ahí que Hagamos unos cofres en medio Podría ser Estaría cool ¿Por qué cofres en medio? ¿Por qué en medio? Ah no sé Pero Estaría cool Siento que se vería chido Ah ahí te dejé un montón de comida Sí ya vi Chido Sí ahorita no tengo baja la vida Pero A ver voy a hacer Como unas paredes Super super grandes Para que se sienta como Como alta la casa ¿Sabes? Como tipo castillo Yo la neta Digo Que hagamos Una casa Con otro piso ¿Qué creen amigos? Mañana grabamos Con el Seid Es que mañana No tenemos escuela Entonces Mañana vamos a grabar Y va a estar muy interesante Porque pues como saben Se vio lo del Free Fire Oye ya casi llega el Axel ¿Qué? Que ya casi llega el Axel ¿El Axel? ¿El Axel? ¿El Axel está aquí? Ajá No lo sabía Sí ayer lo vimos La decepción La traición hermano ¿Ya no tienes madera? Eh sí Se me acabó la madera ¿De cuál? Se me acabó la madera ¿De la que estabas ocupando Para las paredes? No ya no tengo Tengo 34 No tenemos pero Rayos amigos ¿Saben qué significa? Tengo que ir con madera Mira aquí está Aquí tengo Yo tengo Mike Tú mientras haces otra cosa Pica Pica Digo para que no perdamos La casa ¿Por qué? ¿Estás muy lejos? No sé Casi me caigo Mike Y me iba a morir Tal vez Debería Ah sí Ya sé qué voy a hacer Amigos Ya sé qué voy a hacer Sí 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 Creo que es una buena idea Voy a hacer una cubeta Y voy a ir preparando Como el elevador Ah sí Por favor Sobres Pero ¿De qué lado Hago el elevador? Dicen que ya quieren ver El Free Fire En la vida real Claro Sí Va a estar muy bueno Creo que es de los videos Que más me emocionan Últimamente Entonces Está chido Está chido Veanlo Veanlo Si no lo ven El Mike va a llorar Si no lo ven Otra vez puede llorar Es que mi perrito Quiere subir A salir en el directo Miren Aquí está mi perrito Di hola Odi Di hola Micrófono Guaf 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 Muy bien Odi Miren Lo interesante Odi es que tiene Como colita De cochino Y le gusta Escalar En mi hombro Como si fuera un chango Así que Yo creo que voy a estar Unos minutos Con el Odi Aquí Y porque No se quita Así es Bueno vamos a hacer Un baile Para hacer El elevador Yo creo que todavía No es momento De Ay Odi ¿Qué estás haciendo? No Te vas a caer Ey 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 Ayúdame Va a caer Que rayos ¿Qué tal Odi? No gracias No seguro También nos dicen Así como de que Hagamos una parola De la Yuboki De la Yuboki Ya le hicimos No pero que hagamos Una segunda parte Una parte nueva La verdad es que ¿Una tercera parte? Sí La verdad es que A mí sí me gusta mucho El Ayuboki Sí quiero hacer Una tercera parte Pero que sea como Diferente a las demás A Mike le gusta Porque se lo llevó Al Nether Y de ahí lo conquistó Ya tú Ya quité la cascada Que teníamos aquí Y vamos a hacer Un elevador Para que nos lleve A la colina Ya que ustedes Nos ayudaron A decidir Que nuestra casa Sería En la colina Se ve cool Desde acá abajo Se ve chida ¿Sí se ve chida? Sí bebé Se ve jefaza Ah sí se ve perro ¿Y hay un zombie? No eres tú Hay un zombie Soy yo ¿Qué obvio? ¿Aquí también te quieres subir? Acaba de Dicen Hola Odi Dicen que es un perro Spider-Man Sí Sí es un perro Spider-Man Me agrada ¿Dónde pondré El elevador Pero Hacia Hacia el lado Que da nuestra mesa De crafteo Antigua Sí Pero hazlo cool Sí sí Va a estar chido Que no se ponga feo No no Creo que no Vamos a darle Vamos a hacerlo De dos ¿Qué tan grande Quieres las paredes? Pues súper altas Lo más a ver que se pueda Súper altas Ok Así será Sí señor Claro que sí Como si ¿Qué? Hiciste igual que Lale Sí me pasó igual que Lale Es que se pega Se pega Es que como Johan Edita los videos De Chango Play Amigos Sí amigos Es divertido Dales Tenemos catorce Catorce Hiejos Hiejos Los amo Los amo Ok Vamos a ver Lo que estoy haciendo aquí Es tratar de Hacerlo lo más en línea recta que pueda Porque todo esto lo voy a tener que quitar ¿Qué? ¿Por qué? No 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 sabes de qué estoy hablando Pero no Lo siento Soy dramático Bueno necesito un pico ¿Qué necesitas picar? Yo lo hago Dime No ya Ya tengo un pico Ya no me digas Ya no quiero picar Oye ¿Pueden comentar si sí se escucha el Johan? Según yo sí me escucho Sí según yo también De que Johan se escucha Pero no sé Ustedes Ustedes comenten Ustedes que han estado en el... Ey Oddy No seas loco por favor Relájate Ya Están perros Están perros Están perros Gua Ladra Oddy Gua No nos lades Por favor Me duelen los oídos cuando ladras Entonces ¿Qué opinan? ¿Les gusta esto de los directos? ¿Podemos hacerlo más seguido? La verdad está Está entretenido ¿Va Johan? Sí Y pues para nosotros es como Eh jugar Minecraft Y a la vez Nos gusta Nos agrada Nos gusta Es divertido y es productivo En este momento Porque si lo hacemos sin grabar Pues no es productivo Sí Oh me caí Se cayó En un hoyo Oye ¿Cuánto tiempo? Ya llevaba una hora Y nunca pusimos el litro De Chaco Play Ya ¿Qué onda? ¿Qué tal? Ah ¿Qué dices? Me moví Ya Ya estoy de regreso ¿Qué nivel eres Mike? Eh Cuatro ¿Tú? Diez Jeje Neta Presumido Si soy Si soy Si Nuestro elevador va a estar chido amigos Porque va a ser como Como resbaladilla también Va a estar interesante ¿Qué? ¿Resbaladilla? Sí resbaladilla Así como escuchaste Que cool Nuestro perro quiere salirse de este cuarto Pero la verdad es que no puede salir Ey encontré otra mesa de crafteo Creo que la que Mira Odín El rato ¿Qué tengo aquí? What? Mira Odín ¿Qué tengo aquí? Por cierto ¿Consiguiste más madera? Se me olvidó preguntar Sí Tengo más Sí Ya estás haciendo el techo ¿No? Eh Sí Digo ¿Ya estás haciendo las paredes? Sí Claramente No estaba en un hoyo Cavando Picando Minerales No ¿Estabas en un hoyo Picando minerales? No ¿Cómo conseguiste Un hoyo para picar minerales? Estaba en el piso Y fue donde me caí Te burlaste de mí Y dije Bueno Este sujeto Se está burlando de mí Yo me voy a llevar minerales Chale Voy a hacer unos cofres Mira aquí hay una mina Una cueva Pero ya sabemos amigos Vamos a poner cofres Bueno las mejores minas Son las que estén Este En el nivel once Y esta mina Pues está muy alta Entonces no creo que tenga Minerales chidos Así que Es el que le quitaste el carbón A mi ahumador ¿Qué te pasa? No Ah sí Se lo puse a Perdón Sí Se lo puse al otro ¿Qué te pasa? Te voy a chacalear ¿Qué onda perro? ¿Qué onda perro? Toma Hijo de Te dañé mucho a mí Ah Ya 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 Pidos Te vas a morir Te vas a morir No 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 me mates Esta mancha ¿Qué nivel eres? 10 Johan me bajó vida Maldito Maldito ¿Qué pasó? Él empezó Dislike Por eso Ah no No le den Dislike Bravo Mike Ahora nos van a dar Dislike por tus babosadas No me agradas Mike una cruz Dice No entendí Yo tampoco Explíquenme ¿Había una cruz por ahí? No entendí No sé Tal vez es su emoji favorito ¿Una cruz es su emoji? Yo que voy a saber O que me ponga una cruz de arepe Como el Team Mike Team Johan Cruz satánica Dice ¿Hice una cruz o algo así? No sé ¿Cómo te dije cruz? Ahora todos están diciendo así como de mi cruz Y que la onda Y yo de ¿Qué? ¿Qué hice? Ah ya entendí ¿Qué? De que te iba a matar ¿Sí? Sí Yo lo entiendo así No lo sé Sí Cruz Mike ¿Entiendes? ¿Ya entendiste? Creo que sí No Mike Lo siento Tú eres demasiado viejo para entender eso A ver no sé Si ahora mi pala Voy a dejar un vuelo de materiales En el este Ocupa los que necesites para construir Ok Y pues ahí me pasa la cuenta Necesito Palito de poñeve Y más de estos Y una cuarta Y ya Vamos a hacer unos palitos Palitos Suena chistoso Se me toco un sushi bro Hay que ir por sushi Vamos por sushi Saquen el sushi Saquen el sushi ¿Les gusta el sushi? A nosotros nos gusta el sushi Comenta si te gusta el sushi O simplemente Dale dormir Mike Dale dormir Comenta Voy a hacer mi pala Comenta Ah me tengo que hacer otro pico Si es cierto Si es cierto Si yo creo que también Me voy a tener que hacer otro pico ahorita Ya no salimos uno de hierro Todavía no Todavía no tenemos suficiente Todavía no Ya cuando comencemos a minar Ya nos hacemos de hierro si quieres Pero vamos a dormir Nos estarán llamando a comer Tal vez Hola yo pizza Hola yo pizza Ah Pame Sánchez No te vayas No te vayas No No seas así Se está yendo Pame Sánchez Se ha animado Es que le caes mal Mike Es por algo Es tu culpa Es por mi cruz ¿Qué está con lo de la cruz? No me entendí Tranquilo 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 bestia Bestia Es una bestia Lo di Si A ver Vamos a ver Si yo creo que si Si ¿Qué más nos falta Mike? Yo estoy haciendo el elevador Vamos a hacer entonces la casa sin techo Que chafa Pues como la quieres hacer ¿La quieres hacer con techo? Si estaría cool Un techo bonito Bueno si Si hazla con techo No pero voy a buscar cristales Voy a hacer cristales Me caí amigo De seguro Mike se murió Mike es marco Si haz cristales Las cristales Voy a buscar arena Porque hay una Va a ser elevador Diagonal Resbaladilla O solo elevador Ey 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 Cálmate ya Ya estuvo bueno Di No te pongas loco Si amigos Di se está poniendo muy loco Últimamente Porque pues Es que quiere salir Pero ahorita no podemos Dejarlo salir Porque pues Están las puertas abiertas De la casa Porque están limpiando Y no queremos que se vaya Y no queremos que se vaya Que se pierda O algo así ¿Alguna vez se les ha perdido Un perro? A nosotros no Espero que nunca Jumera se nos pase Creo que ya Creo que ya tengo Listas Lista esta onda Del elevador Así que Vamos a ver Vamos a ver Espero que funcione Cálmate ya Odi Si Odi Tranquilo Así que Johan Está haciendo Demar en Minecraft Ah Diciendo Eh Conmigo no te metas Con Vegeta No te metas Ilegalísimo Ilegalísimo Diría el Vegeta Ustedes cuéntenme ¿Les gusta Carmanland? ¿Han visto Carmanland? Es muy bueno Está cool Es una buena serie Y vamos a ver Desde donde lo pondré Desde Aquí Si La onda de este elevador Es para que vayas así Uff 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 Y ya llegues acá Nada mal eh Nada mal perro Y vamos a hacer Un contenedor De agua Para que vayas ahí Y para subir Con quien hablas Mike Contigo mismo Estoy hablando con los suscriptores Bubu Estás hablando contigo mismo ¿Cómo voy a hablar conmigo mismo? Es que estás loquito Y pues aquí está Perfecto Perfecto A Johan se le olvida que estamos en mi tienda en vivo Si con quien hablas pues con los suscriptores ¿Qué es si? ¿No puedes... ¿Qué es si? Ya ¿Puedes salir Andy? ¿Qué es... ¿Qué es? ¿Okey? ¿Ya puedes salir Andy? ¡Moder Andy! ¡Sé libre! Estamos hablando solos. Vamos a probar el elevador ya aprovechando que estoy abajo en la colina. Ya tengo para hacer cristales Mike. Tengo hambre amigos, tengo hambre en la vida real. ¿Ya tienes para hacer cristales? Sí, 64 cristales. ¿Para qué vas a hacer cristales? ¿Vas a hacer el techo de cristal? No, para que tenga ventanas y sea bonito. Ah bueno, sí. Aunque también estaría chido el techo de cristal. Pero se vería más bonito en las ventanas. Miren, aquí está nuestro elevator. Vamos, elevador. Es un elevador muy sencillo pero funcional. Es que Mike chafa en Minecraft y no sabe hacer elevadores. Te permite respirar lo suficiente y moverte. Aquí está la otra parte del elevador. Y vamos a ver. Y vamos a hacerle como una partecita. Vamos a ver tu elevador. Está cool, pero tengo otra idea más cool que va a hacer que bajes más rápido. Qué cosa. Johan tiene una idea cool para el elevador. Espero que... No juzgue, solo disfrútalo. Solo gózalo. Exacto, así Simón, así. A ver, vamos a ver, vamos a tenerlo aquí. Para... Perfecto. ¿Qué? No sé que era más abierto. No lo choqué bien. Pero mira, si quitas el de aquí adelante, bajas en friega. Quítalo, quítalo, quítalo. ¿Listo? Una, dos, tres. Uy. Ya ves, está cool. Sí, a ver, ahora sube. Este... Creo que solo sirve para bajar, viejo. No, aguántala, sí se puede. A ver, sube. Lol. Lol. No. Síganme en Tik Tok, amigos. No, no lo hagas. Sí, síganme en Tik Tok. Y, pues, no sé si hacer Tik Tok también, Mike, está cool. ¿Deberías sigan a Johan en Tik Tok? ¿Cómo estás en Tik Tok, bro? No me acuerdo. No me hagas chistes. O sea, estás recomendando y no te acuerdas cómo estás haciendo. No, estoy diciendo que no sé si hacer Tik Toks. Ok. ¿Deberías? Está chido. Estoy como Johan en guión bajo Murcia. Johan está en Tik Tok, como Johan quien bajo Murcia. Así que... Hello. Síganlo. 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 Lo voy a escribir ahorita. Lo voy a escribir ahorita. Ok. Sí, ahorita yo veo el canal. ¿Qué cosa? Bueno, va. Ah, le hablaron por teléfono a Johan. Ah, sí. Ahorita vengo. Dame un segundo. Ok. A ver, Odí, ahorita nos lo sabe. Johan tuvo dificultades técnicas. Ah, ya se salió. No parece que entiaba Odí. Tuvo un problema de Odí o algo así. Ya tengo hambre de la vida real, amigos. Yo creo que no tardando voy a comer. De hecho, hay que comer antes de que lleguen Hania y Axel. Es que vienen unos primos nuestros. Bueno, ya los conocen, Hania Myers. La que sale en los videos. Y pues Axel, que es Michael Myers. Y otros personajes del Fortnite. Ay, caray. Johan se quedó justo donde tengo que construir. Viejo, quítate. Ay, Johan no está ahí. Me está estorbando. Justo donde iba a construir. Pero vean, ya está la casita. Y bajas en el elevador y... Wuuu. Oh, rayos. Eso hay que mejorarlo. Sí. Le voy a dar un rango de caída más amplio. Ay, rayos. No le digan a Johan. No le digan a Johan. No le digan a Johan que perdí su balsa. No le digan a Johan que perdí su balsa. Así que... A ver. Un rango... No. Afecta. Un rango más amplio de bajada. Y voy a quitar este. Sí. Porque esa caída sí me bajó algo de vida. Bueno, vamos a un moncito en lo que subo. Listo, amigos. Ya regresé. Ya pueden ser felices escuchando mi voz. Ya regresó. Johan. Hello. My name is Johan. Yo creo que solo le vamos a dar ahorita al directo un ratito más. Y ya. Porque tengo hambre, amigos. Pero prometemos hacer directo más seguido porque está chido. Y es divertido que vean nuestro progreso en Minecraft y todo. Sí, aparte. Siento que en un directo avanzamos bastante rápido y estuvo muy bien. Voy a dejar la comida... Ah. La comida cocinada. Y... ¿Qué es la con las bolas de nieve? ¿Qué no se oculta en esos cuadros? Qué raro. No sabía que las bolas de nieve no se pueden contar más de... Sí, van en 16 de 16. Qué raro, ¿no? Sí, es extraño. Sembraré unos árboles por aquí. ¿Sí? Sí, está muy... Muy encuerado. Vístanse. No sean exhibicionistas. Sí, amigos. Usen ropa. Consejo del día de Checovisión. Usen ropa. No sean exhibicionistas. No sean exhibicionistas. ¿Con quién está hablando mal, bro? Con el jefe. ¿Me han llegado mis primos? Creo que no. No sé. No tengo idea. No tengo la menor idea, Mike. En este caso está... Solo le avisé así de... Estamos en vivo. Nos vemos. Chao, chaito. Estamos en vivo. Luego, los padres no saben qué es tener un hijo youtuber. Y entonces... Te dicen... ¡Estás loco tú! Te ponen a hacer cosas. Y tú dices... No, es que estoy en vivo. Y te dicen... ¿Qué es en vivo? ¿De qué me hablas? Así... Mamá, papá, es que estoy en vivo. Y yo... Pues ponle pausa. Así que... Ya ni modo, ¿no? Eso de tener padres no youtubers. Si imaginan que su papá fuera youtuber, sería Paula. Si es como... Como Bert. Como el... Como el Bertó. Como el Bertó. Ah, poco es un poco youtuber. No. Pero es... Ah, bueno. Jefe de un morrito. Pero él ya es papá. Sí, sí, sí. Tienes razón. A ver... Ahí está. ¡Done! Perfecto. Ya en esta casa ya no se ve tan... Tan fea. Voy a terminarla porque... Yo la dejó así nada más. Yo estoy adentro. Relájate. ¿Estás adentro? Sí. Pues estoy aquí, junto de ti. ¿No me ves? No te veo, no te veo. ¿Estás ciego? ¿Qué te sucede? Mira, mira. ¿Qué tan alto? ¿Ya sí está bien alto? No te veo. No te veo. ¿O más? No sé. ¿Cómo lo ves? Ya lo veo cool. Ya lo veo cool. Ya también. Sí. ¿Cómo lo ven, amigos? ¿Le damos una... Un nivel más? ¿O le damos este... ¿O lo dejamos así? ¿Qué estás haciendo? Estoy rompiendo todo. ¿Por qué hago hacer bien un Ender? No pasa nada. Sí, mi Ender. No le hagas nada, pero pues... Ah, yo quería caer en la cama. Vamos a soltar. Pon, pon, pon. Ah, estás haciendo... Una paleta. Ya se ve bonito. Ah, sí se ve perro. Pero no sé si completa o hasta ahí. ¿Cómo la ves? ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan, amigos? ¿Completa o hasta ahí? Esperaremos a que nos contesten, así que vamos a dormir. Dale Sleep Mic. Ahí voy, voy. Vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir. Oye, yo creo que ya casi le vamos parando al en vivo porque ya son hora veinte, amigos. ¿Hora veinte? ¡Wow! ¡Denasiado! 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 El final de la pared de Johan que si la hagas completa o así. ¡Denasiado! ¡Está muy cool! Así. ¡Maj, que ahí abajo hay un brujo! ¿Verdad? ¿Qué onda, le vamos a dar? No, esos te matan. ¡Sí, ya sí! Te echan pociones mágicas. Bueno, voy a seguir nosotres. Amigos, no me acuerdo cómo pintar una cama, porque en mis tiempos, cuando hacías una cama te la daban del color rojo, ahorita te las dan blancas y tienes que pintarlas y tapeo. Necesitas algo como un imprimicante. Sí, o sea, aquí te dice así de amapola y ya lo quitas y metes el tinte aquí y le haces así. Ah, mira, ya lo logré. ¿Ya? ¿De qué color le hiciste? Clásica. Ah, no manches. ¿Qué color quieres? Voy a buscar flores. Quiero un azul. Mi cama tiene que ser azul porque se ve chida. Sí se ve chida. De los 3D de antes, ¿no? Ajá. Un cristalito azul y otro rojo. Ahora vamos a ver cómo se ve desde afuera en la casa. Ah, no, no lo veo completa. No tampoco. No se ve desde acá. Ah, sí se ve chida. Sí se ve chida. Se ve cool. Pero se ve rara. Sí se ve rara de la parte donde tienes tú el ventana. No es cierto, güey. Se ve cool. Ve. Desde acá, desde acá. Voltea, Mike. Ah, no, sí se ve chida. Se ve rara por esas cositas como picos que tiene. Pues es como yo pensaba hacerla como tipo castillo. Oiga, veo que se están, se están peleando en el, en los comentarios. No se peleen amigos. A ver aguanten, ¿por qué se pelean? Todos sean amigos. No, no, no pasa nada si unos como que no les gusta el directo de ustedes, no, no, no. Ignórenlos. 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 Sí, sigan, sigan este. Dile, ah, yo soy feliz. Sí, no, no, no peleen amigos, no, no, no hagan eso, no está chido, la verdad este, si, si pelean, yo peleo con Johan y ya no somos directo, adiós. Mike me quiere golpear amigos. Vamos a golpear a Johan. No me agrada. Vamos a golpear a Johan. No me agrada que me quieras golpear. Golpear, te voy a golpear. Golpear. Si se preguntan qué estoy haciendo, estoy. ¿Qué hubo le Mike? ¿Qué hubo? Buen elevador, ¿verdad? 6, 2, 3, 2, 3. No, sí, sí le gustó al Johan, elevador. No, pues si no, quita los picos esos que hice, y ya este. ¿Qué picos? ¿Los picos qué hice? De la, de la torre. Ajá. Ya déjalo, o sea, ¿qué se le hace? O ponle piedra entre los vacíos, tal vez se vea chido. Me agrada tu idea. Sí. Rayos. Voy a hacer unas escaleras para el elevador, para que, pues se vea chido, y no se vea. ¿Crees que se vea chido así, como tú dices? Ah, no, aquí se va a ver raro. ¿Qué? Pero bueno, abre tu idea. Bueno, no, no, si no, quítale los picos mejor. No, ya le puse la piedra. Me va a flojer a picarlo, así que, que prigas. Oh, shizmo. No, mala idea la de las escaleras, amigos. Mal idea. Tengo que tener dos cuadros de espacio, y ya no tengo espacio para esto. Entonces, mala idea la de las escaleras 27. ¿Te parece si nos vamos al 1.30? De directo. 1.30. Ok. ¿Cuánto llevamos? Este, 1.27. Ok. Siento que le disparó una calavera, pero... No, me caí yo. Ah, ya. Y se escuchó. Soquete. Así. No, así se ve raro, bro. Ah, pero el morro quería eso. Mira, creció el árbol. ¿Eh? Ya creció el árbol. Ah, sí, ¿cierto? Mira, ya tenemos un bello paisaje. Si yo, Jonsequita, sería un bello paisaje. Es un bello paisaje porque estoy yo ese. Hola. Déjame... Déjame ser feliz. ¿Quién eres? Ah, tu hermano. A ver, a ver, a ver, la pregunta filosófica. Pregunta filosófica. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Yo soy. Ah, bueno, te me cuidas. Yo soy. Ah, bueno, te me cuidas. Yo soy. Mike, síganme en TikTok, amigos. Perdón, perdón. No, no lo hagan. Sí, síganme. No, 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 me siguen. Fíjame, esto es todo gacho, la neta. Sí, fue una mala idea esto. Creo que sí lo voy a picar, se ve frío, bro. Pícalo. Maldita sea, voy a gastar mi pico por... Por tus tonterías. Sí, mala idea. ¿Eres lo que le puse alrededor de la casa? ¿Se ve cool, no? No, ¿qué le pusiste? Piedra. ¿Sí? Sí, no lo he visto. ¿Qué le hice a mi hacha? Puntami hacha. Puntami hacha. A ver, aquí está. Saludos, saludos, Nero. Saludos, Axel. Saludos, amigos. Creo que ya están entrando a tardar directo porque no tardamos de irnos, pero haremos más directos, lo prometemos. Tal vez seguido, pero pues activen la campanita de notificaciones para saber cuando estemos haciendo directos o cuando vayamos a hacerlos datos porque está muy cool y nosotros no sabemos, no tenemos un horario fijo, pero definitivamente esto nos está gustando así que pues lo haremos. Es agradable. Es agradable. Pero mira qué agradable sujeto. Así es, así es, vamos a ver. Bien, díganos si quieren ver nuestro mundo mundo donde ya, ya tenemos algo avanzado para que vean. Para que vean y digan, bueno, estos carnavales están chidos. Axel Duarte. Saludos viejo. Dale saludos Johan. Saludos Axel Duarte. Tengo hambre. Saludos a todos. Ya, ya, ya nos vamos a ir a comer, amigos. Ah, sí, ya, 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 ya es hora. Ya tenemos hambre. Termina de picar esto y ya nos vamos. Lo prometo. Termina de picar esto, sí. Sé que no quieren que nos vayamos. Pero lo siento, amigos, tenemos que comer. Lo sentimos, tenemos hambre. Si hubiéramos hecho el directo después de comer, hubiera estado más chido. Y bueno, comenten, comenten. Y síganme en Tik Tok. Ya lo saben. Síganme en Tik Tok. Mike, haciéndose promoción. Bro, pues es que me gusta Tik Tok. Y estaría chido tenerlos ahí también para hacerles videos a ustedes. Comen. Ahí está, ahí está. Ya, estoy poniendo las escaleras hacia, hacia él. Sí, pero no sirven cuando llegas, ¿ya viste? Mira, quitas este y ya. No, ese no. No, ese tú lo pusiste. No, ese ahí estaba, pero ya ese sí funcionaba. ¿Pero ya viste? ¿Qué? Sí funciona. No funciona, viejo. Sí funciona, viejo. Estoy viendo como que de repente las notificaciones que me aparecen de los que comentan en el canal de YouTube. Y estoy viendo que muchos nos están pidiendo últimamente el de Free Fire y la verdad es que me emociona más porque pues es un video que sí vamos a hacer. Entonces está chido. Bueno, ya está quedando, ya está quedando cool. Creo que ya, ya bro, ven, ven a despedirte. Y bueno amigos, eso fue todo por el video del día de hoy. Nos vemos. Adiós. Adiós. Prometemos que la próxima vez yo jamás tener un skin. Lo prometemos, va a ser chido. Porque ahorita es una chica. ¿Sabes qué está crazy? Sí. ¿Qué está crazy? Tú me apareces sin skin. Yo, yo te aparezco sin skin. Sí, voltea a ver aquí. Voltea a ver. Oh, de verdad. Yo, yo le aparezco sin skin amigos. Bueno, este, vamos a tratar de hacerle una skin a Johan para que pues se vea chido. Yo por lo pronto soy Spider-Man y nos despedimos. Los queremos, los amamos. Gracias por estar aquí en el directo. Nos preguntan que si vamos a hacer directo mañana. No lo sabemos porque vamos a grabar. Esperamos que sí. Y que se pueda, que se ve. Y vamos a ver si llega el Said. Así que, pues, por lo pronto, nosotros los amamos. Muchas gracias por vernos. Comenten, suscríbanse a Changovision, a Changoplay y a todo lo que termine, bueno, inicie en Chango. Y los amamos. Muchas gracias. Bye.